...público a San Juan de San Juan Batitlán, ¿verdad? Allí estaremos pagando una apuesta que hicimos con dos o tres escorias americanistas que les apostamos su greña. Perdimos, perdimos porque le fuimos a las chivas rayadas. No contamos que iban a expulsar a un cabrón sin excusa y no contamos que... Pues como que iba a haber billetes de por medio. Pero como nos gusta, nos gusta pagar las apuestas, el día 25 estaremos tocando gratis allá en San Juan Batitlán con todo el equipo de Sonido Honor. Sí, está bien que chiflen, pero preferible que me chiflen por pagar por ser cabrón. Vamos a bailar y vamos a invitarlos porque se va a casar. ¿Saben quién se va a casar? Señoras y señores, ¿saben quién se va a casar? Dime quién, dime quién se va a casar. ¡Otro tema que me dio el hermano amado! ¡Puro éxito! La salsa y el guaguanco. ¡Quiero que se vaya abriendo la rueda. Porque la salsa es un ritmo y el guaguanco es el sabor. Así empieza, empieza mal y termina peor. Que nació, con el esclavo llegó, mi guaguanco. Hermano amado, se llama la salsa y el guaguanco. Un tema que me dice que... La salsa también nació, son contuno a Nueva York. Al mundo entero le entregó. Fue en África que nació. Esos son los amores africanos. Que se vaya abriendo la rueda. La salsa también nació. Aquí comienza la fiesta. Al mundo entero le entregó. Aquí comienza la fiesta. Tata Morusa. ¡Échale! En África nació la rumba y el guaguanco. Y de Nueva York... Ahí está la juera, aquí en la rumba. La excelencia llegó. Y ahí viene el guaguanco. El sabor. Y después llegó la salsa para darle más sabor. ¿Quién decía que la salsa se había muerto, señores? ¿Quién dijo que se había muerto la salsa? ¡Tata! El que se murió es el reggaetón. Y pa' que goce. En África nació la rumba y el guaguanco. Y después llegó la salsa para darle más sabor. La salsa que yo te traigo es pa' que goce sabroso. Virgencita de Guadalupe. Ritmo. Virgencita de Jerellano. Son los kena que acaban de llegar. Pasa para el back y en la cata. Para el papi. Si los kena. De la pati. Sí, señor. Ella es la madre rumba. Él es el guaguanco. El áfrica nació la rumba y el guaguanco. Y después llegó la salsa para darle más sabor. Llegó la salsa. Si los kena va a ser guaguanco pa' los valientes. Mira cómo estoy gozando. Un saludo al personal de... Salsen pa' mi. Y en la prisa. De centrales para allá, la central de Baslo. Para el barco. Y después llegó la salsa. Échale humo, niño. Échale humo. Arma la rumba. No te me apendejes. No te cantaré contenta. No lo dejaremos nunca. Con corazón y pa'lante. Seguiré. Ellos son los amigos de Club Santa Bárbara. Ah, yeah. Ella es la rumba. Y después llegó la salsa. Él es el guaguanco. El sabor. Salsa. Salsa. Sí, 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 sí. Salsa. Los metales. Y los simbales. Ahí está para Henry. Ahí está para el mundo. Ahí está para el Morusa. Te quita historiando. Se llama... En África, la rumba, la rumba y el guaguampo Y después... ¡Honduras a la victoria! Como en aquellos días, para los amigos de la pista de las rejas Y la bautica de las... Para Diego, David, Yonatari, Yumani Y el guaguampo Y después llegó la salsa Para la gente del peñón de los baños Salsa para que lo hacen Guaguampo para los valientes Mira cómo estoy gozando Esta salsa es pa' mi En África nació la rumba Y después llegó la salsa Vinieron los envidiosos Para chantar esta orquesta No los dejaremos nunca Con corazón y pa'lante Seguiremos la puerta En África nació la rumba Y después llegó la salsa ¡Salsa! ¡Salsa! Para Nachito Yelando Y las dos 10 ¡Colonia Sago! ¡Corre que corre! ¡Vuela que vuela! ¡Maior para el mundo! ¡Este saludo que se vayan hasta la ciudad de Puebla! ¡Aunque le suena muerto un sonero! ¡Con Chono Sague Negra! ¡Baja! ¡Abeja! ¡Maco Yetis! ¡Mati Pio Ponte! ¡Descarga! Y ganó la rumba Y el guaguampo Y después llegó la salsa Y ahí está el cubanísimo mexicano Esto es para los bailadores Él es el morusa Si es de ritmo musical Los salseros son mejores La salsa y el guaguampo Y lo como yo va a ser eco La salsa y el guaguampo Estamos una orquesta joven Venimos de Nueva York La salsa y el guaguampo Compartiendo pa' mi gente Cadexia, ritmo y sabor La salsa y el guaguampo Esta es la salsa rupera Que es de todas las mejores La salsa y el guaguampo Esto es pa' ti bailador En África nació la rumba